Música Bienvenidos a Ellas Dicen Toda trabajadora en estado de embarazo y durante el periodo de lactancia tiene derechos establecidos por las leyes colombianas pero sabe cuáles son esos derechos, quienes tienen derecho a la llamada licencia de maternidad por cuánto tiempo y bajo qué condiciones Síganos en redes sociales en arroba canal capital y www.conexioncapital.co Saludamos a todos los que están conectados a esta hora a través de nuestro Facebook Live Bienvenidos todos ustedes Y hoy en Ellas Dicen nos acompaña Gina García Rivera Ella es abogada y nos hablará sobre las licencias de maternidad en Colombia Bienvenidos todos ustedes, Gina bienvenida Buenos días Gina, ¿cuál es la diferencia entre licencia de maternidad y fuero de maternidad? Bueno, la licencia de maternidad es el descanso remunerado que tienen derecho las mujeres embarazadas cuando dan a luz, es decir, 18 semanas a razón de 126 días y el fuero de maternidad es esa protección especial que tienen las mujeres para no ser despedidas dentro del embarazo y o hasta que el bebé cumpla tres veces Ese mito que una mujer que está en embarazo o que tiene su bebé tres meses no puede ser despedida por ninguna razón ¿Existen algunas razones en las leyes colombiares que permitan que un empleador despida a una mujer si está en embarazo? Sí, es posible que el empleador solicite permiso al Ministerio de Trabajo y o al alcalde municipal cuando no hay experto de trabajo con una justa causa, por ejemplo, que la trabajadora cometió un hurto Entonces, él solicita al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo verifica la justa causa y este determina si autoriza o no el despido a la trabajadora ¿Qué tantos casos le ha tocado a usted ver donde efectivamente sí se puede despedir a una mujer que está en embarazo? Pues casualmente, tengo un caso muy polémico en mi concepto en donde es la propia Cámara de Representantes el año pasado al terminar el periodo legislativo, el 2018 en donde hace una discriminación en contra de las mujeres que pertenecen a la UTL, que es la unidad de trabajo legislativo Que es el equipo, digamos, que trabaja con los legisladores Exactamente, en dicha resolución dice Las congresistas que están embarazadas se les respetará la licencia laboral y todos sus derechos laborales hasta el día siguiente de la terminación de la licencia de maternidad y a las trabajadoras de estas propias congresistas que no continúa el periodo legislativo simplemente le dice se termina la relación laboral, sí se le pagará la licencia de maternidad pero no se le van a respetar los derechos laborales es decir, se presentaron incluso las acciones de tutela pero se está discriminando a la mujer desde la resolución incluso a las trabajadoras de la UTL y hay que aclarar que aunque estas trabajadoras lo dijo la Comisión Nacional del Consejo de Estado dijo, estas trabajadoras que pertenecen a la UTL así sean de libre nombramiento y remoción tienen derecho a que se les respete la licencia de maternidad lo ha dicho también el Consejo de Estado en múltiples ocasiones ¿Esta licencia de maternidad es por cuánto tiempo? 18 semanas, a razón de 126 días pero estos no son días hábiles sino de corrido 30 días calendario ¿Y cuál es la diferencia? entonces los hombres, el papá de esa criatura sí tiene también licencia de paternidad y en ese caso sí son 8 días hábiles 8 días hábiles los hombres siempre y cuando hayan cotizado todo el periodo de gestación de la mujer tienen derecho a 8 días hábiles en cambio las mujeres es diferente si la mujer es dependiente es decir, tiene un empleador el que hace todos los trámites de la licencia de maternidad es el empleador tenga o no tenga el derecho finalmente el empleador debe cubrir la licencia de maternidad en cambio cuando la mujer es independiente o tiene un contrato de prestación de servicios ella tiene derecho a la licencia de maternidad pero debe hacerlo ante la propia EPS el trámite entonces esto implica que haya muchas acciones de tutela porque la EPS se demora si bien es cierto la norma dice que tiene 5 días hábiles para realizar el pago sin embargo las EPS toca con acción de tutela pero sí le quería preguntar una mujer que trabaja con prestación de servicios no que tiene, no que está en nómina sino que está en prestación de servicios tiene un contrato ¿esa mujer también tiene derecho a la licencia de maternidad? completamente ¿que se la pagaría a quién? la EPS la EPS, no la empresa la EPS el empleador no porque ella está por prestación de servicios pero debe tener unos requisitos especiales ¿cuáles son los requisitos? que debe estar debe ser cotizante debe haber pagado todo el periodo de gestación y no puede estar en mora si está en mora no se le paga la licencia de maternidad ¿las mujeres que son practicantes del SENA también tienen derecho a su licencia de maternidad? claro ellas también tienen derecho a la licencia de maternidad ya que el empleador en este caso paga la EPS entonces si tienen derecho sobre el salario mínimo pero digamos una empresa pequeña que tiene la obligación de contratar a un practicante del SENA y esa practicante del SENA queda en embarazo esa empresa tiene que seguirle pagando a esa a esa practicante del SENA y no puede cambiar no le puede solicitar al SENA que bueno que le mande otra no el empleador tiene que seguir pagando para garantizarle los derechos al aprendiz en en estas leyes que protegen y efectivamente son muy buenas para proteger a las mujeres en embarazo y que protegen sobre todo a esa mujer durante su embarazo y tres meses después también en el caso de los empleadores ¿cómo es cómo es el balance? porque pues obviamente un empleador que contrata a una mujer en embarazo tiene que reemplazarla pagándole a otra persona para que haga ese trabajo ¿hay algo contemplado en la ley para poder que la carga laboral no sea tan dura y tan difícil para las pequeñas empresas? no desafortunadamente en países como Colombia las prestaciones económicas siempre por lo menos la seguridad siempre la paga el empleador porque recordemos que la prestación económica como tal lo paga la EPS pero el empleador debe seguir cotizando la seguridad social de la trabajadora en este caso y además es importante hacer una aclaración el trabajador solo le puede hacer durante la licencia de maternidad los descuentos de seguridad social pensión y salud no le puede hacer descuentos si tiene préstamos o si tiene por ejemplo embargos porque esta es una prestación económica que no es salario es algo es muy importante aclarar eso o sea esa mujer le hizo un préstamo a la empresa y la empresa todos los meses le hace un descuento para pagar en el momento en que queda en embarazo ya no le puede seguir haciendo esos descuentos en el momento que inicia a disfrutar la licencia maternidad esa prestación económica que cancela la EPS que en caso de que el empleador por ejemplo esté en mora el empleador tiene que asumirla ¿qué sucede si uno como trabajadora observa que el empleador no me paga la licencia de maternidad y no me la paga la EPS además de acudir a la acción de tutela puedo presentar una queja ante la superintendencia de salud incluso al ministerio de trabajo para que inicie la investigación por incumplimiento de normas laborales ¿todos esos trámites los puede hacer una mujer solo o sea una ciudadana o tiene que contratar obligatoriamente un abogado para que le pueda hacer todo eso? no lo puede hacer directamente ella lo que pasa es que muchas veces necesita el direccionamiento de cómo va a ejecutar la acción ya sea de la tutela o la que deja ante la superintendencia bueno también hay diferencia en el caso de tener un parto prematuro tener un bebé prematuro que se adelante el embarazo también ahí cambia la ley claro por ejemplo cuando es un parto prematuro se tiene en cuenta la fecha gestante y la fecha de la probabilidad de parto es decir si un bebé nace a los 35 semanas ya no serían 18 semanas sino serían 21 semanas de licencia de maternidad se incrementa porque obviamente que el objetivo de la licencia de maternidad es cuidar al bebé hasta que esté en las mejores condiciones y es por eso que la ley contempla que la mamá pueda aumentar esas semanas también es importante con respecto a las 18 semanas tener en cuenta que el médico debe verificar exactamente la fecha de vigencia cuando usted va a pedir la licencia debe indicar que está en embarazo incluso dos semanas antes de la fecha probable de parto se comienza a disfrutar la licencia de maternidad pero el médico debe decir a partir de cuando porque hay en ocasiones donde no se donde esas dos semanas una o dos semanas no son antes de la fecha de parto sino posteriores pero siempre se le va a respetar a la trabajadora las 18 semanas una mujer tiene que decir en una empresa cuando la van a contratar que está en embarazo claro y es fundamental y eso fue lo que hizo inicialmente la OSU 070 del 2013 que es una sentencia de unificación de la corte constitucional y posteriormente la OSU 078 del 2075 del 2018 y en la que dice que para que usted no pueda ser despedida es necesario que usted le haya informado al empleador previamente que usted estaba embarazada porque ocurre independientemente del tipo de contrato que tenga contrato a término fijo contrato indefinido contrato de prestación de servicios o que sea una empleada pública de carrera o que esté en provisionalidad no importa lo esencial es que usted le informe a su jefe inmediato de que usted está embarazada de lo contrario la puede despedir y si usted no ha avisado pero evidentemente se le nota que está en embarazo bueno eso es un análisis que debe entrar a hacer el juez y determinar no pues si ya tiene seis meses de embarazo era evidente que estaba embarazada entonces no la podía despedir pero si tiene por ejemplo dos meses de embarazo y no se le notaba y esta nunca informó o tiene un mes de embarazo entonces ahí es cuando ya la trabajadora se queda sin piso para decir es que para que la reintegren ¿no? porque como habíamos como había dicho anteriormente el fuero de maternidad es esa protección especial para que la mujer no sea despedida ante el hasta que el bebé tenga tres meses de embarazo y si es despedida este despido es nulo y adicionalmente genera una indemnización de 60 días y lo puede hacer a través de la acción de tutela o a través de una demanda ordinaria laboral ante la justicia laboral o a la justicia administrativa si es empleado ¿las empresas pueden obligar a una mujer a hacerse digamos la prueba de embarazo o una certificación de que no está en embarazo para poderla contratar? no está prohibido que en los exámenes de ingreso en el sistema de seguridad y salud en el trabajo se le pida la prueba de embarazo a las mujeres porque es discriminación o sea un empleador la contrata ella puede estar en embarazo y si ella no cuenta nada y viene a contar a los dos o tres meses es perfectamente legal es perfectamente legal las mujeres les da mucho temor contar eso les da miedo les da miedo decirlo y claro y les da miedo decirlo por la discriminación y porque efectivamente si usted analiza a una mujer embarazada nunca la contratan si usted no tiene trabajo y va a buscar un empleo además es visible nunca le van a dar un empleo porque sabe que el empleador tiene que asumir con la licencia de maternidad obligatoriamente ¿qué pasa en el caso de unos partos múltiples de unos mellizos de unos gemelos ¿cómo funciona la licencia ahí? independientemente si sean dos o tres más es lo mismo lo mismo no, debería ser el doble no, van a ser dos semanas más pero no se aumenta por cada bebé dos semanas solamente porque el trabajo de dos o de tres es muchísimo más que el trabajo de uno claramente ¿cómo se tramita esa licencia de maternidad? bueno como lo dije anteriormente si usted tiene empleador la tramita el empleador por norma pero si usted es independiente debe a llegar la fecha probable de parto la fecha que la acusación obviamente que está embarazada y la fecha a partir de la cual comienza la licencia de maternidad que eso siempre lo da el médico ¿y cómo es después del parto? pasan los tres meses la mujer se reintegra ¿y cómo funciona el tema de la licencia de la lactancia de esos permisos para poder para que pueda seguir lactando? una vez hasta que el bebé tenga seis meses la mamá tiene derecho a 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde esto opera obviamente en las ciudades pequeñas pero en Bogotá normalmente lo que se hace es que la mujer sale una hora antes del trabajo en el caso de esa lactancia que la mujer puede salir antes ¿cómo funciona si digamos el bebecito es un bebecito prematuro o es un bebecito que está enfermo o que necesita definitivamente sí que la mamá le dé su lactancia y no está cerca no lo puede llevar a su trabajo pues la verdad es bastante complicado porque en países como Colombia la licencia es muy reducida entonces la madre no alcanza a estar con el bebé digamos que lo necesario como en otros países como Canadá donde la licencia es de un año ¿de un año? de un año en Canadá las mujeres cuando tienen un bebé tienen un año de licencia para estar con sus hijos wow entonces comienzan a haber muchos inconvenientes con la empresa porque entonces toca verificar se le da la hora de lactancia pero si es que el bebé está enfermo pues entonces ya se puede pasar por una grave calamidad doméstica pero entonces comienzan a haber muchísimos inconvenientes entre empleador y trabajadora y más porque en este país como todo lo paga el empleador pues la carga es muy complicada porque si la mujer comienza a faltar obviamente que el empleador dice bueno me tocó contratar otra persona y adicionalmente le tengo que seguir pagando el salario tengo que seguirle pagando el salario a esa trabajadora pero ¿cómo funcionan las empresas en el caso de la licencia de maternidad? ella se va de licencia los tres meses y en la nómina le siguen a ella pagando su nómina todo normal o sea su nómina le siguen pagando todo exactamente igual o las entidades prestadoras de las pensiones y de salud pagan parte de ese salario se paga normalmente pero recordemos que mientras la mujer está en licencia de maternidad hay una prestación económica que reconoce la EPS entonces solamente se le hace el descuento para pensión y salud absolutamente para nada más el contrato no se suspende entonces cuando la trabajadora cumple un año tiene derecho a sus vacaciones a sus prestaciones cesantías intereses a las cesantías a todo igual todo exactamente igual porque si no sería discriminator habría discriminación por el hecho que nosotras somos las que tenemos los hijos entonces no tener todos los derechos laborales Gina sigue existiendo mucha discriminación para las mujeres en embarazo completamente y es por eso que se presentan tantas acciones de tutela siempre el empleador y en el momento que identifica que la mujer está embarazada quiere sacarla porque ya sabe lo que le corresponde no es como en otros países donde esas prestaciones económicas es el estado en que se encarga entonces ese es el problema que tenemos aquí como es el empleador que ya tiene bastante carga el que se encarga de ese tipo de cosas así la licencia de maternidad la pague la EPS de todas maneras tiene que pagar la aseguración social y tiene que contratar adicionalmente seguramente otra persona para que cubra a la licencia a la persona que está en licencia de maternidad ¿qué pasa cuando una mujer entonces pone una acción de tutela y entonces la tienen que reintegrar y la tienen que pagar pero entonces la tienen que volver a contratar o sea ella tiene que ir todos los días a su trabajo no depende en el momento en que se encuentre y el tipo de contrato que tenga si yo tengo un contrato a término indefinido y me terminaron porque si obviamente que tengo derecho al reintegro si es por acción de tutela es el reintegro inmediato y obviamente que me tienen que pagar lo de la licencia seguir pagando lo de la licencia de maternidad de una vez acabe la licencia de maternidad me reintegran sin solución de continuidad que quiere decir como si nunca me hubiesen despedido normalmente y adicionalmente hay una indemnización especial de 60 días por haber despedido a esa mujer ya que los despidos que se hallen cuando la mujer está en embarazo y hasta los 3 meses son nulos esos casos de tutela que le ha tocado manejar a usted como se han resuelto y pues finalmente debe ser horrible para una mujer tener que volver a ir a trabajar que la tengan que recibir y van a hacer todo lo posible para hacer el ambiente horrible porque pues no quieren que esté ahí mira es sorprendente pero cuando ha sido contra el empleador privado todas las sentencias han salido a favor pero cuando ha sido en este caso como empleador público en la cámara de representantes que son los que hacen las leyes las acciones de tutela salieron en contra cosa que no es comprensible la discriminación que hay entre una mujer que esté trabajando en el sector público y en el sector privado y yo creo que el llamado es para que todas las mujeres investiguen muy bien lean muchísimo yo creo que debe haber muchísima información acerca de este tema y que tengan muy claro cuáles son sus derechos en caso de que esté una mujer en embarazo y que se le presente pues esta situación pues Gina muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ustedes gracias por acompañarnos en el Jazz Diesel los esperamos mañana con un nuevo programa y temas de interés para todos ustedes recuerden seguirnos en redes sociales como arroba canal capital y además pueden vernos y estar informados de las noticias de Bogotá a través de www.cruxocapital.com sean amables los unos a los otros que tengan ustedes una feliz mañana y y y ¡Gracias!